Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy estamos con el vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, Rafael Villena. Es uno de los organizadores, junto con la decana Rebeca Rubio, de las Jornadas Patrimonio Invisible, otra forma de mirar Toledo, que se inauguraron ayer martes y que se enmarcan dentro de la programación del 30 aniversario de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad. Rafael, bienvenido, muchas gracias por acudir a nuestra llamada. Buenas noches, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Este seminario, que bueno, normalmente hacéis unos seminarios todos los años, lleváis ya muchos años haciéndolo, pero este año, por ser el 30 aniversario de Toledo de Ciudad Patrimonio, habéis elegido un tema muy llamativo, que es el Toledo, el patrimonio invisible. ¿Cuál es el patrimonio invisible de esta ciudad? Bueno, nuestra idea, efectivamente, había que dedicarle un espacio especial al patrimonio. En estas ediciones de los seminarios, la Facultad organiza seminarios de primavera y seminarios de otoño, todos los cursos, pensados para los alumnos y pensados para todos los ciudadanos que se quieran acercar a la Facultad y que quieran compartir con nosotros estas enseñanzas. Bueno, pues en este caso había que buscar otra forma, había que ofrecer algo, digamos, distinto. Y por eso pensamos en la fórmula de patrimonio invisible, de un tipo de patrimonio que evidentemente está ahí, no es que esté completamente oculto, bueno, en un caso sí, que es el arqueológico, porque está tapado, pero que en muchas ocasiones está inadvertido. Y por eso se hace invisible, porque a fuerza de pasar por delante de algunos de estos edificios, de algunos de estos hitos importantes para la historia de la ciudad, pues sin embargo, no reparan, no reparamos los propios ciudadanos en la importancia de ese espacio o de ese edificio. Por eso lo llamamos invisible. Invisible. Aquí en Toledo, ¿qué edificios invisibles podemos encontrar? Pues yo creo que habría que empezar por la propia estación, porque ¿cuántos de los turistas que vienen a diario a esta ciudad, a esta maravillosa ciudad, reparan en la significación artística, en la significación simbólica que tiene la estación de ferrocarril? Bueno, pues yo creo que realmente muy pocos lo hacen de una manera muy superficial. Y bueno, pues ese es ya, digamos, un punto de partida de esa invisibilidad del patrimonio, sobre todo el patrimonio contemporáneo, pero nos podemos subir al casco, nos podemos ir, por ejemplo, al antiguo casino, que es un edificio muy importante para la historia de la ciudad, como el fenómeno asociativo lo es para la historia contemporánea de España, y sin embargo, pues también pasa desapercibido, ¿no? O podemos pasear al lado de la diputación, que ya de por sí, por la perspectiva que tiene tan complicada, pues también parece que es invisible, que sin embargo es uno de los hitos emblemáticos del nuevo Estado, del Estado moderno, del Estado contemporáneo, ¿no? Es un patrimonio que incluso pasa desapercibido para los propios toledanos, que parece que estamos acostumbrados a pasear por monumentos increíbles. Claro. Y no los vemos, no los disfrutamos, a lo mejor, como lo pueden disfrutar otros. Claro, Toledo tiene la potencia monumental y patrimonial que tiene, que es enorme, que es gigante, y evidentemente pues la diputación o el casino no va a competir con la belleza de la catedral y con la espectacularidad de la catedral, evidentemente, ¿no? Y eso al final puede acabar siendo un inconveniente, ¿no? Porque en otras ciudades cualquiera de estos pequeños elementos que antes te he descrito ya tendrían una mayor significación. Aquí la potencia es tan grande, la cantidad de patrimonio que tenemos es tan grande, que no reparamos los propios toledanos en estos otros hitos, pero existe, existe un Toledo contemporáneo, existe un patrimonio contemporáneo, es relevante, hay que conocerlo, hay que preservarlo, hay que difundirlo, evidentemente, y además forma parte de nuestra historia, las ciudades son entes vivos, ¿no? Y bueno, eso forma parte, son aportaciones del siglo XIX, del siglo XX, y forma parte de la propia historia de la ciudad, como en su momento lo fue la mezquita, como en su momento lo fue la sinagoga, la catedral, etc. Bueno, volviendo al seminario, comenzó ayer con una jornada por parte de la profesora María José Llob sobre las órdenes militares, huella material, percepción social. ¿Cuáles son esas huellas militares que a lo mejor también nos pasan? Pues eso, la profesora Lobotín, que es medievalista, abordó un aspecto muy interesante, porque muy poca gente también en Toledo sabe que algunos de los edificios más significativos, como por ejemplo la mezquita del Cristo de la Luz, fue de la orden, de una orden militar, ¿no? Las órdenes militares tuvieron presencia en la ciudad, pero tuvieron presencia además muy relevante, con mucha trascendencia, puesto que ocuparon algunos de los edificios más emblemáticos de hoy día, ¿no? Como puede ser por ejemplo este, o algunos edificios desaparecidos como el Hospital de Santiago, ¿no? Las órdenes militares estuvieron aquí, dejaron su huella y de alguna manera gestionaron y contribuyeron a la construcción o a la gestión de ese patrimonio, ¿no? Entonces lo que hizo ayer la profesora Lobotín fue precisamente un recorrido por ese patrimonio, también bastante invisible, porque claro, evidentemente todos sabemos dónde está la mezquita del Cristo de la Luz, pero no que fue quizá gestionado por una orden, ¿no? Y ella hizo un recorrido que arrancaba en la Edad Media, pero que llegaba también a la época contemporánea, con una presentación muy bonita, visualmente muy eficaz, y pudimos ver, pues pudimos hacer ese recorrido con imágenes del siglo XIX, por ejemplo, con fotografías de Casino Alguacil y de la actualidad de esos edificios. Y bueno, pues llamó la atención sobre la presencia de las órdenes militares en una ciudad como Toledo. Bueno, teniendo la academia, también el Alcázar de Toledo, también es bastante obvio que tuviera también huellas militares. Claro, las órdenes militares son órdenes religiosas y órdenes militares, tienen esa doble faceta, fueron fundamentales para todo el proceso de repoblación y de reconquista, son unas instituciones fundamentales en la época medieval, y bueno, aquí estuvieron también en Toledo, lo que pasa es que esos edificios casi nunca se asocian a ese vestigio de las órdenes militares, y lo que, digamos, la profesora Lobot hizo, fue poner el acento precisamente en esa presencia. Ayer también tuvo lugar una mesa redonda de diferentes expertos sobre este Toledo, qué pasa desapercibido, qué conclusiones sacasteis de esa mesa. Bueno, yo creo que hay una conclusión fundamental, que además es un poco el leitmotiv de la propia facultad en algún sentido, y es que hace falta reforzar toda la presencia del patrimonio en el currículum educativo. Es decir, como apuntaba incluso la decana, desde la educación primaria hay que empezar a sensibilizar a los ciudadanos y a las ciudadanas con la importancia del patrimonio. Y, indudablemente, aunque hagamos jornadas, aunque hagamos campañas institucionales, aunque tengamos la presencia de los turistas que nos recuerdan ese patrimonio, yo creo que hay que empezar, creemos que hay que empezar por la escuela, por los institutos, y ese fue quizá uno de los aspectos más destacables de las intervenciones que tuvieron lugar. Estuvieron varios gestores y arqueólogos, ese patrimonio arqueológico muchas veces se descubre, se investiga y se vuelve a cubrir, por lo tanto sigue siendo invisible, y hay que difundirlo, indudablemente, porque forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra identidad. Y eso yo creo que hay que hacerlo a través de la educación, yo creo que es una de las ideas clave que se subrayaron ayer en esa mesa redonda. Luego, otra jornada muy interesante ha sido la que ha tenido lugar hoy en la fábrica de armas de Toledo, también es un patrimonio industrial muy desconocido en la ciudad. Muy desconocido. Hace unas semanas se defendió en la facultad una tesis doctoral de Rafael Elvira, que es uno de los ponentes que ha participado hoy en esta jornada, precisamente estudiando la arquitectura industrial, el patrimonio industrial de la ciudad de Toledo. Bueno, la fábrica de armas es una joya, es una joya dentro de esta enorme joya que es Toledo, y es una joya, sin embargo, que tenemos también muy arrinconadita. Forma parte de la historia de la arquitectura industrial, tiene una cantidad de edificios, cada uno de ellos con tipologías diferentes, respondiendo a una evolución también cronológica diferente, desde el edificio Sabatini hasta intervenciones ya bien entrado el siglo XX, y por lo tanto forma parte de nuestro patrimonio, forma parte de ese Toledo que alcanzó ser patrimonio mundial hace 30 años, como estamos recordando en estos meses. Y, sin embargo, yo creo que los toledanos vivimos un poco de espaldas, bueno, está ahí, quizá antes tenía una mayor integración, porque seguía viva como fábrica, ya había mucha gente que trabajaba ahí, y ahora no hay quizá esa integración. Y, sin embargo, es un elemento patrimonial vivo, gracias a la universidad, ese patrimonio se pudo recuperar y se le ha dado un uso, un uso docente. Yo creo que hoy en día es uno de los campus, al menos que yo conozco en España y fuera de España, más espectaculares, sin lugar a dudas, y bueno, pues queríamos también incorporarlo a este seminario para subrayar ese patrimonio, entre comillas, invisible. No es invisible, está ahí, pero no se repara, es inadvertido, no se repara en la importancia. Y ahora es como es la universidad, pero no... Bien, es la universidad, y bueno, pues como si fueran edificios, no, no, es la universidad, pero es patrimonio, es patrimonio de todos, y ahí está. De hecho, también ha habido una ruta guiada por la fábrica de armas. Sí, 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 efectivamente, claro, ha habido primero una explicación, digamos, teórica, para explicar a los participantes en el seminario qué es, cómo se configura la fábrica de armas, y luego ha habido una ruta por dentro de la fábrica de armas, que es como una pequeña ciudad, ¿no? Y entonces nos han ido explicando y hemos ido visualizando cada uno de los espacios, que es muy importante. También hay zonas que están un poco abandonadas también en la fábrica de armas, que no se han puesto en valor. Sí, porque todavía es muy grande, y todavía la universidad no ha podido afrontar, digamos, el elevado coste de poner en, de rehabilitar, de intervenir en cada uno de los edificios, y todavía queda algún edificio sin esa, digamos, intervención, pero se acometerá, estoy seguro, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de otras instancias académicas y de gestión, pero bueno, la universidad ha hecho un esfuerzo muy importante, y lo va a seguir haciendo, sin lugar a dudas. Luego ya las jornadas finalizan mañana, que mañana tenéis una ruta también muy interesante. Sí, eso espero. Bueno, como ves, el seminario sale un poco del aula, y lo que hacemos durante este seminario es que utilizamos Toledo como aula. Es lo suyo, ¿no? Claro, es que es una ventaja enorme para una carrera como Humanidades y Patrimonio, es un privilegio poder tener esta carrera, este grado en Toledo, y poder utilizar toda la ciudad como un aula. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es que vamos a hacer una pequeña ruta por el Toledo contemporáneo, que también existe, Toledo es medieval, evidentemente, Toledo tiene una huella árabe muy importante, una huella judía muy importante, qué duda cabe, pero también hay una huella del siglo XIX y de buena parte del siglo XX. Entonces, lo que queremos es recorrer con los alumnos matriculados en el seminario, pues algunos de los hitos que componen ese Toledo contemporáneo, explicarlo en su contexto, por qué esos edificios, por qué, cuándo se instalan, cuándo se construyen, qué significación tienen en su momento, y cómo han llegado, cómo han sido legados de generación en generación hasta nuestros días y cómo se están gestionando. Y bueno, esa es la idea, salimos del aula. En el aula, en realidad, estuvimos muy poco tiempo, el primer día, y el resto ha sido un seminario muy práctico, muy visual. Hemos hablado antes de la mesa redonda en la que se trató otro Toledo. En esa mesa estuvo el gerente del consorcio de la ciudad de Toledo, Manuel Santolalla. ¿Le habéis trasladado, a lo mejor, incluir estas rutas en la fábrica de armas o el Toledo más invícil o contemporáneo a esas rutas de patrimonio desconocido? Sí, sí, lo hemos hablado, esto lo hablamos con frecuencia, estas ideas, y bueno, claro que sería muy interesante y muy enriquecedor. Lo que pasa es que, claro, chocamos con el problema que te comentaba, y que comentaba con todos los televidentes antes, pues que la potencia patrimonial de Toledo es tanta que, claro, tienen que elegir, pero a mí me parece que sería fundamental incorporar a las rutas, al discurso turístico, al menos algunos de estos edificios, el Teatro de Rojas, por ejemplo. ¿Cómo no incorporar ese bomboncito burgués que es el Teatro de Rojas a las rutas? Yo creo, no vamos a competir, que está a dos pasos con la catedral, ya, de acuerdo, pero yo creo que tiene que irse poco a poco incorporando ese otro patrimonio invisible. Y salir también un poco del casco histórico, porque luego tenemos el circo romano, que también es una reivindicación clásica de mi decana, que es experta en arqueología antigua, en arqueología romana, es una reivindicación clásica de mis colegas, y bueno, por supuesto, el circo romano es otra joya, es otra maravilla, ellos dicen que en el mundo, entonces es un poco sorprendente y es un poco frustrante que no esté incorporado verdaderamente a las rutas, ¿no? Pero es que si salimos, pues bueno, tenemos una escuela de artes al lado de San Juan de los Reyes, que es interesantísima, tenemos un antiguo matadero convertido en instituto, que tiene también su significación, y como te decía antes, tenemos una estación de ferrocarril, que es la puerta de entrada a la ciudad para los visitantes, que ya lo fue desde mediados del siglo XIX, la anterior estación, y después ya en el XX la actual, y claro que sería, claro que habría que incorporar, ¿por qué no empezar la ruta precisamente, una ruta precisamente en estos edificios? Ahí está. Tenemos también la vega baja, que eso no sabemos al final lo que va a terminar siendo, pero sería también algo para impulsarlo bastante. Es que hay muchas opciones, hay muchas posibilidades. ¿Sabéis quién Toledo? Toledo da mucho de sí. Y siempre gira en torno a algunos edificios maravillosos, sin lugar a dudas, y que yo no voy a ensombrecer, no se me va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, hay muchos edificios y se pueden hacer muchas combinaciones, evidentemente. Bueno, este seminario lo habéis dedicado, o sea, bueno, se enmarca dentro de las actividades, como decía, del 30 aniversario de Toledo Ciudad Patrimonio, también tenéis uno un poco más adelante, no lo organizas tú, pero próximamente va a haber otro sobre el Cardenal Cisneros, también aprovechando. Efectivamente, sí, forma parte de la programación de Primavera, de la oferta de la Facultad de los Seminarios de Primavera, y a finales de abril va a tener lugar un seminario dedicado al Cardenal Cisneros, a una figura emblemática y muy importante, en muchos órdenes, no para Toledo, sino en muchos órdenes, una figura de relieve nacional. Y, bueno, pues serán los profesores Ricardo Izquierdo y María José Lobb, los dos medievalistas los que se han encargado de coordinar, de dirigir y llevar a buen término este seminario. Está ya todo montado, todo organizado, con todos los ponentes confirmados, y, bueno, pues se celebrará el día 24-25 de abril. Bueno, pues Rafael, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestro programa y por habernos ilustrado este patrimonio toledano tan desconocido para los propios ciudadanos de aquí. Nada, muchas gracias a todos vosotros y un saludo a todos los espectadores.